Me voy Ok, hello, buenos días Buenos días Me puedes, te puedes identificar y Mi nombre es Juan Ignacio Guerra Hola señor Guerra Me puedes decir tu fecha y lugar de nacimiento En el verano, Cabana, Cuba ¿En el año? En el año 1920 Pues la profesión de los padres, de tus padres Las circunstancias familiares Y la situación de la casa familiar En La Habana Me refiero al barrio Vedado, etc. Bueno La La casa es en el Vedado En 17 Y de Donde nací Y tengo mucha Muchos buenos recuerdos De lugares Ahí Ahí viví Durante Tres años Tres años Después Me mudé A una casa Más pequeña En el Vedado En la calle K Ahí Me mudé Con Con mi padre Y mi madre Y Mis Tres hermanos Nena Esther Este Yo Raquel Que murió A los 13 años Y tu papá ¿Qué era su profesión? Era ingeniero Electricista Sí ¿De qué tipo? Electricista Pero era 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 Su título Estuvo Trabajaba En Obras públicas Ingeniero Jefe De calle Y parques De La Habana Y Tu lugar De 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 Educación Fechas De los estudios Elementales Y Bachilleratos Estudié En el Colegio De La Salle Y Después Hasta Segundo Año Y Entonces Fui al Instituto Del Vedado Instituto Del Vedado En Hasta Gradualmente En el Año 39 1939 Y De A ese Punto Fuiste A la Universidad A Donde Universidad De La Habana A estudiar En la Facultad De Arquitectura Y Eso Fue En el Año 1930 1900 El Mismo Año 39 1939 Cuando Estabas Estudiando La Arquitectura Tuviste Profesores Significativos Que te Afectaron Que te Influyeron Influyeron En En Dibujo En Dibujo El Arquitectónico Era Camilo Fue Camilo Paneraí Muy Bueno Muy Buen Profesor Entonces En Dibujo Aman Saba El Diviño Jorge Luis Diviño Muy Buen Maestro Después En Proyecto El Que Más Recuerdo Es Víctor Morales El Cual Me Dio Cuatro Años De Diseño Arquitectónico Estuve Muy Buena Muy Buen Muy Buen Récord En Meseño Básico Yo Estudié Y Al Mismo Tiempo Tenía Trabajé Como Delineante Con Raúl Martínez Bárbara Que Arquitecto Muy Bueno Y Con Conmigo Estaban Muchos De Los De Los Famosos Cubanos Arquitectos Como Como Saúl Como Mario Romagnac Y Otros Berti Biel Y Otros Arquitectos Que Fuimos A Estudiar En De La Universidad Fuimos A Estudiar A Trabajar Y Estudiar O sea Ellos Fueron Compañeros Estudiantes De Trabajo Contemporario Sí Pero Mario Es Más Mayor Que Yo Mario Berti Era Compañero Compañero De Ver Berti Vido Y A Que A A Que A A A Que De Arquitectura En El Año Como Trabajar Como Tenia Que Estudiar Y Trabajar Pues Tremuré En En Graduarme Hasta Año 47 Que 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 Cuando Me Gradué Y De A Ese Punto Comenzaste A Trabajar Para Otro Arquitecto O Como No Me Asocia Mendoza A Claudio Mendoza Que Era Compañero De Estudio De La Universidad Era Y Entonces Él Tenía Posibilidad De 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 Construir La Casas Para Su Familia Y Tuvo Mucha Tuvo Una Oportunidad Muy Buena De Empezar Y Hacerme De Un Buen Nombre Y Mucha Experiencia Que Había Obtenido En La Oficina De Raúl Martí Vargas Que 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 Más Años Después Cuando Él Murió Por Cierto Que Murió Muy Joven A Los 40 Años La Esposa Que Me Conocía Muy Bien Pasé A Ser Su Cliente Y Ella Le Hice Varios Casas Apartamentos Y Varios Muchas Casas En La Playa Tuve Mucha Oportunidad Porque No Solamente Con La Familia Mendoza Sino Con Entonces Una Vez Que Hice Varias Casas Me Deía Conocer Y Ya No Tuve Que Ir A Buscar Clientes Sino Los Clientes Me Buscaban Que Tenía Muy Buenas Pero En Seguida Cogía Un Hombre Magnífico Bueno Me Casé En El Año 48 Con Una Compañera Que Conocí En La Universidad Josefina Recio Y Entonces Ella No Ejerció La Profesión Como Yo Sino Al contrario Ella Ella Se Dedicó A Tener Hijos Y De Los Cuales Tengo Buen Buen Ejemplo Número Siete Así Que Después Vino A Tuve Otro O Adopté De Un Hijo De Hijo La Hermana De Mi Esposa Y entonces pues ya eso es el esfuerzo después que estuve aquí en los Estados Unidos antes de hablar de eso nos puedes decir un poco más tus primeros proyectos hablaste de casas qué tipos de clientes tenías y qué tipos de proyectos casi era viviendas viviendas regulares presidenciales sí tuve hice grandes obras gigantes pequeñas después a través de la de la experiencia de la de la práctica sabemos que estuviste asociado con el arquitecto claudio mendoza cuál era el nombre completo de la firma en guerra y mendoza y cuánto duró la asociación y en qué años tuvo lugar estuvimos trabajando desde el año 45 46 hasta que tuvimos que salir de cuba y qué año fue eso en el año 1962 60 60 61 te fuiste en el 61 61 donde estaba situada su oficina profesional en el primero en la habana en la habana en el centro de la habana poco tiempo pero después en el vedado muy cerca de mi casa y muy un apartamento grande que tenía un staff bastante regular esto tenía cuatro delineantes cuatro personas que trabajan para mí para los dos entonces para mí y yo tenía una gran experiencia yo tuve muy destacado en la universidad en diseño y eso me dio mucha popular y mucho los clientes ya venían no tenía que buscar clientes entre los contactos que con que venía la experiencia que yo tuve y y mi habilidad para diseñar pues en la universidad tuve mucho 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 buena especialmente diseño tuve los cuatro años de diseño tuve premios y sobresalientes y becas que me sirvió para pagar sí claro la universidad y cuál fue el número te acuerdas de la dirección en vedado de tu oficina en la calle tercera número en la tercera y baños tercera y baños tercera y baños tercera y de tus empleos y de tus empleos nos dijiste que tenías cuatro empleos empleados cuatro cuatro empleados y algún empleado significativo que quería mencionar no bueno tenía un secretario que era un secretario que era un secretario que era familiar de Mendoza y era el contador y llevaba los gastos y todo papi yo no sé si es parte de las preguntas pero tú hablabas de la dinámica entre tú y Sony Mendoza y el éxito que tuvieron fue por la combinación de tu habilidad y su capacidad que tú eras la parte creativa y que él tú lo has dicho y él se ocupaba mucho del negocio mucho del negocio muy grande aún así que esta combinación esta dinámica contribuyó al éxito de la asociación de ustedes y además él se le interesaba mucho a mí no me interesaba a mí no me interesaba tanto la parte mecánica como sea el aire acondicionado la piscina la piscina la piscina toda la parte técnica técnica que puramente que funcionaba elevadores y cosas así y cosas así entonces tu fortaleza era la imaginación el diseño el diseño el uso de espacio y él tenía también el hecho del contacto de la familia la familia Mendoza y la familia que tenía los contactos sociales que atraía clientes que atraía clientes sí una vez que hice trabajaba al principio como 18 horas porque estaba todavía con novia salía salía con muchachos pero no no tenía tenía oportunidad de trabajar duramente para hacerme el nombre y la 18 horas al día a veces 12 14 18 trabajaba mucho trabajaba mucho muy duro muy duro muy duro muy duro y rápido como tú como ti tú eres rápido también sí bueno yo soy sí yo yo soy rápido bueno era estamos hablando pasado y bueno hablando en su caso por favor menciona sus asociaciones 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 con otros arquitectos o su práctica independiente antes y después de estar asociado con el arquitecto Mendoza bueno ya ya lo dije sí ya te hablé asociación de yo 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 no tuve asociado tuve trabajando para Martínez Vargas después muy amigo mío y me recomendó siempre muy bien yo le conseguía los estudiantes en la universidad que 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 los más destacados para llevarlos allá que que ya mencioné ok entre ellos el 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 este este se llama Mario Romagnac y y entonces ah el 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 et el 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 de Mendoza, él era de su edad y él graduó al mismo tiempo, más o menos, y de los motivos por qué se asociaron... Era un año más joven que yo, o no sé, porque él entró en la universidad mismo tiempo que yo. Él salió, lo conocía del colegio de Rasalle, de la primera enseñanza. Y háblame de sus proyectos de Estapa más madura, para facilitar eso le incluyó preguntas siguientes sobre todos los que conoció. Conozco. ¿Cómo es la cuna? ¿Cuál es la pregunta? Háblame de sus proyectos de Estapa más madura. Para facilitar esto, le incluyo preguntas siguientes sobre todos los que conozco, pero no lo incluye. Ok. ¿De Etapa más madura? ¿Qué quiere... qué significa? ¿Proyectos de Etapa más madura? Había un arquitecto que no fue profesor nuestro, que después me dice que era Eugenio Batista, muy... quizás el más notable de todos, porque Eugenio mantuvo la tradición cubana en su arquitectura, a base de... de... queda famoso por las tres P, puntales, portales y... y persianas, y persianas. Ah, sí. Puntal, portal y persianas. Sí. Así que hemos... mantenemos la tradición de la arquitectura colonial cubana. Sí. Y un gran... amigo y arquitecto era Frank Martínez, que... fuimos a... a Trinidad, a una... 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 una ciudad... al sur, que estaba completamente aislada por... de la... se mantuvo siempre la tradición de su... de su arquitectura, la... la arquitectura pura, colonial. Entonces, nosotros fuimos a... 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 varias... varias veces... a Trinidad... al... por un fin de semana con... a... tomaban... medidas... ve... veíamos lo que... la... una tradición de... de Cuba es... los... los cristales... las ventanas de cristal... en colores. que... que... influyó después muchísimo... en los demás... en... en... en nosotros. No... 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 no necesariamente... al... al... abusivo... cantidad... cantidad... porque... este... tenemos el movimiento... teníamos... la... formación... de arquitectura... de... 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 y... el... de... y... el... 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 de... el... de... el... de Suramérica... los famosos arquitectos del momento... Los modernistas Modernistas, modernos ¿Era Bauhaus? Sí, Bauhaus Corbusier era era como el 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 iniciador el iniciador de la popularidad del cambio de arquitectura puedo mencionar que Frank Lloyd Wright aunque tenía muchos disidentes de su arquitectura influyó muchísimo en el estudio cuando éramos estudiantes y la planta abierta en una sola planta la la cantidad la cantilebre la 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 ah el y detalles constructivos eh eh el alero aleros muy antes eran muy pequeños empezaron muy pequeños y después empezaron a empezamos a usar alero grande que influyó en nuestra arquitectura, como puedes dar el ejemplo de Mario y de este, ¿cómo se llama este otro? Mario Romagnac y Bill, Billy Quintana y varios arquitectos y desde luego estaban los profesores de nuestro, de antes que ya mencioné algunos nombres hay más profesores que participaron, que influyeron en la formación nuestra una cosa que siempre me has dicho toda la vida acerca de, sea por el arreglo de los muebles o si estás diseñando una ampliación la escala y lo de Frank Lloyd Wright que siempre me lo has dicho la vida entera form follows function, que tú sabes en este país muchas veces la tendencia es de mucha decoración y mientras tú, tu manera de diseñar siempre ha sido siguiendo esto ¿no? si y me parece fue una gran influencia y yo sé que tú fuiste a ver al congreso de arquitectos en Acapulco en México, en la Ciudad de México, donde Frank Lloyd Wright, ahí conocí a Frank Lloyd Wright él hizo una presentación ahí ¿no? si en el álbum de Cuba del año 1950 se publica la residencia Agüero Grau en la coronela, subía en asociación con Mendoza, ¿me puede hablar de esta casa? en una casa, en una casa sabor colonial era bastante tradicional, con techo de una sola planta y con techo de tejas y ellos estuvieron muy satisfechos en la casa de Pepe, Pepe él era casado con la hija, con la sobrina del presidente de Cuba en aquel entonces, Raúl, el profesor, que era el profesor Gau San Martín, Olita Grau ajá, efectivamente, me puede hablar del cliente, me interesa determinar qué tipo de persona encargaba casas modernas bueno, nosotros empujamos mucho, los años 50 nos reuníamos para hacer meetings y cambiar impresiones así que se reunían los arquitectos para cambiar ideas y me imagino que ustedes en su, por esta asociación y conseguir el respeto de otros, establecieron una nueva estética en Cuba en Cuba así mismo sí, está bien, bien, bien empleado la, gracias 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 y el empuje, contribuimos a, a, después, yo, pasé a, cuando, anteriormente hiciste la pregunta si había trabajado después con otra gente sí yo pasé a, en el año 52, a ser profesor de la Universidad de, fundador, fundador de la Universidad de la Escuela de Escritura de la Universidad de Villanueva la Universidad Católica de la Universidad de Villanueva empezaste a, a, a enseñar ahí a enseñar ahí a enseñar ahí entonces tu influencia sí lo pasaste a, a tus estudiantes sí, claro, claro, allá era, 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 era muy, muy, muy exclusivo era, era una, era una, fue la primera, después de la Universidad de la Habana la Universidad de Villanueva fue la Universidad, eh, más, más popular, era, 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 era privada había, costaba muchísimo más que la Universidad de la Habana la Universidad de la Habana tenía toda clase de, de, de individuos pues, porque era, era muy barato, muy barato, es, en aquella época, el, el, la, la, él, la, 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 él la, el, la, el, la, la, el, la, el, la, el, la, el, el, la, el, la, el, la el, 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 la, el, el, la matrícula costaba 45 pesos, eh, eh, que, que, eh, una cosa, que, , que, eh, una cosa completamente rica en aquella época, era, bastante, se había aquí que… para mí era muy difícil, eh, conseguir, eh, eh, conseguir los 45 pesos por eso y llamar igual y daba unas clases a los compañeros que podían que estaban fallado en algunas cosas en toda clase de todas las asignaturas que están numeradas en ahí yo creo que la pregunta acerca de los clientes el tipo de persona que encargaba casas modernas tuviste que convencer por ejemplo alguien se juan quiero que me diseñen una casa entonces una persona que era más o menos más tradicional tú tratabas de convencer e influir mira señor lo que necesita usted es una casa moderna cómoda este es lo último lo nuevo el futuro de cuba así mismo así mismo si eso mismo hacía mucha nosotros influimos muchísimo en general en la construcción de sobre todo aprovechando los toques de tradición la en la clase de la orientación tan importante aparte de la escala la es muy importante una cosa que hicimos fue rebajar el puntal de la de las casas y entonces con los detalles la escala afectó nos afectó nuestra manera de diseño como los rodapies que en los en las casas antiguas tenían un rodapié de como de 20 centímetros y entonces lo rebajamos nosotros para proporcionar la escala de las nuevas casas con más a 10 centímetros a la mitad lo que es un ejemplo claro claro mira otra pregunta acerca de la residencia agüero grau en la coronela la pregunta si hay algún proyecto próximo que se relacione a éste a éste a éste a éste a éste a éste yo hice la casa de la casa de la de 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 conciencia de isla carbonel en holguín entonces tenía tejas tenía era de madera toda madera rica cubana y una casa preciosa la finca se llamaba la calidad y entonces cogí el tema de la silueta de la virgen de la calidad en todo en detalle por ejemplo la ventilación de los clóset baja y en la casa es muy muy cubana muy abierta con un patio muy rica y en la tradición de la de la teja criolla la teja la teja que es muy 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 colonial así que a pesar de que sea una casa moderna era muy moderna pero y un ejemplo de las casas de 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 eugenio batista que es magnífica 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 cogió los 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 típicos de cuba y lo lo pasmó en su arquitectura lo integró lo integró y entre influyó muchísimo en en esta nueva el movimiento del año 50 interesante en el álbum de cuba del año 50 se publica la residencia pérez fernández roca en vedado calle 19 y 21 se suya en asociación con mendoza si me puede hablar de esta casa esta casa estaba era de la de la relacionado con la con el gobierno era de el cuñado de batista de era de la de la de la de la esposa la segunda esposa de su de batista fue marta fernández y marta feria era 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 en relación con él yo no tenía con que ver nada con batista ni nada pero me sirvió hacer una casa distinta montada en columnas y la casa en canto y entonces debajo el galaje y la parte de servicio entonces eso me hizo ser un tipo de construcción distinta a la casa de tradicional de dos plantas de la planta principal de vida y entonces las habitaciones en el árbol en los pisos superiores tú tienes una foto de esto el vídeo ha visto yo creo no sí 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 yo le he visto que tienen el ahora está otra pregunta ahora pide lo mismo en el álbum de cuba del 50 se publica la residencia mestre charbon que hizo con mendoza si en el reparto en el reparto bilbo en el reparto de mariana ahora 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 a la casa de la casa de la casa de la casa completamente moderna completamente moderna tenía 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 dice que la revista no incluye situación donde estaba localizada que la empezó en la residencia de 1 la residencia mentorsch Pride Brown de en imperative desechando estaba en el vivo en el reparto de verbo ahora ahora pimones y por si te acuerdan esas calles Sí, ahí fue, digamos, nuestra casa. Así que cerquita de nuestra casa, en la 214, entre 200 y 198. Sí. Ahí mismo. No, no, no. Estaba cerca, pero no tan cerca. Se podía caminar a la casa. Ajá. Y los maestres Charbon, ellos eran amigos. Sí. No, me pidieron plano y en Cuba había la costumbre de, había bastante arquitectos y había un movimiento y entonces me pedían proyectos, anteproyectos, proyectos de las casas, de las necesidades que tenía. Entonces, entre varios arquitectos individualmente, entonces, nos dio oportunidad a muchos de, de trabajo. Y este maestres nos pidió plano, le hicimos un anteproyecto, le gustó y fabricamos una casa de esquina y es la que publicó, la que salió en la revista. Y a ellos tuviste que convencer, construir una casa moderna. No, no, era... Ellos querían una casa moderna. Ya, 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 ya yo tenía nombre, ya yo podía montar, decir, decir, hacer lo que yo, lo que yo quería, que le convenía a vivir a esa gente. Así que, no era que tú tenías que convencer, ellos sabían que, al pedírselo a Juan Guerra, a Juan Ignacio Guerra, ya sabían que iban a recibir un diseño moderno. Sí, sí. Entonces, fíjate, se me olvidó, en cada, por cada casa, cada residencia, pide si hay algún proyecto próximo que se relacione, por ejemplo, al de Pérez Fernández Roca, en Vedado, si hay algún proyecto que se relacione con este o... Bueno, bueno, hice una, en Tarará, en la playa de Tarará, una residencia, en... Ah, sí, igual, con dos pisos. Con dos pisos. Abajo, había algún lugar de sombra, y el garaje y las habitaciones de servicio, y entonces arriba, la casa. Ajá. Y... Y... Y todo con vista al mar, con mucha... Y algo parecido a la residencia en Mestre Chalbun? En la cual, la de... No, no, si alguna residencia próxima, después de la residencia en Mestre Chalbun, hiciste algo parecido. No. Bueno, este, sí. O que se relacione. No, no, es decir, es un tipo de entrada, el portecocher, por cocher, que para poder entrar bajo la... Con un cubo había calor y llovía, pues entonces bajaste a entrar en la casa bajo techo. La marquesina. O como fui a... A veces era marquesina, a veces no era marquesina, pero eso influyó muchísimo en... En... En todos nosotros. Dime si quieres descansar en algún momento. Está bien. Ok, entonces, sube al año 52. El álbum de Cuba del año 52 se publica. Tu propia residencia en el reparto Biltmore. Sí. Era esta, en efecto, su residencia. Sí. Sí. ¿Se acuerda de la situación exacta? Sí. La groma fue en la calle... 214 entre 200 y 198. Sí. Número... No me acuerdo. Era 7-17. Sí. 7-17. 7-17. Acabo de tomar una foto. Estaba... No era una casa extremadamente lujosa, pero muy cómoda. De una sola planta. Y contribuía muy bien a satisfacer a mi familia. La hice en el año 51, ¿no? 1951. ¿En qué... ¿Qué pasa? ¿Hasta cuándo? Yo nací en el 52, así que... Sí, nací. Se completó en el 52, ¿no? Sí. Entonces, ¿estuviste ahí hasta que te fuiste? Ah, sí. En el 62. Diez años. Menos de diez años. En el 61, perdóname. Bueno, ¿hay algún proyecto próximo que se relacione a este? ¿A mi casa? Sí. No, bueno, no. No, no. Sí, tenía influencia en mí, hay mucho alero, el alero proyectando volado, voladizo, que influía en el aspecto general de sombra y de luz y sombra. Tengo fotos. Sí. Y... ¿Y quiere decir algo más acerca del diseño, los materiales o el... O el... Usamos... O el... 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 de la capellanía y de la piedra. Yo creo que el terreno también era muy interesante. Ah, el terreno nuestro, bueno. Porque lo muy diferente o lo único de esta casa era que estaba situada en un terreno triangular, ¿no? Triangular, y era en una ladera de una loma. Es más, que la calle se llamaba originalmente Avenida de la Loma. Yo hice la casa también, una casa que influyó mucho en nosotros fue la casa de Esperancita Gil, que todavía, que alrededor de un patio central y alrededor de una ceiba, que según la tradición de Cuba, la ceiba no se podía cortar, porque tenía mala suerte. Era superstición. Sí. Pero era bellísima, porque reunimos, le hicimos la casa, el patio alrededor de la ceiba, que no se tocó. y entonces la casa, encontramos un cliente, sería una casa, con un patio central, e influyó, e hicimos varias casas con un patio central. La casa de Guido Mendoza, en el Código Club, que no tengo fotografía de ella, era toda, ya con la influencia más marcada, de portales, puntales y persianas. Todo era con persianas especiales, más escala, la escala, porque se usaba mucho, como... En vez de rejas, para proteger las casas, que es tradicional, se hacía, surgió el uso de persianas tipo Miami, que eran unas persianas que no necesitaban rejas, que eran... pero le faltaba escala. En realidad, la casa mía era de persianas Miami, porque usábamos mucho persianas Miami, porque era lo popular, y era lo fácil, lo más barato, y ahorraba las rejas, y permitía la ventilación cruzada. La casa mía, la casa nuestra, tenía la ventaja, que la sala comedor, al principio, tenía ventilación a los cuatro lados, a los cuatro vientos. Importante. Subiendo el techo, como influyeció la casa de... en muchas de nuestras construcciones, el alero generoso, grande, y ventilación cruzada, muy importante, porque aunque había aire acondicionado, no era popular en el año 50. hice casas con aire acondicionado central, pero lo más corriente era individuales ventanas, poner por cuartos, en cada cuarto, un aire acondicionado, las más costosas, las que no podía afrontar el gasto de aire acondicionado central, pues tenía que correr por cuartos, por lo menos a habitaciones, porque había mucho calor. Pero la idea es tratar de evitar y diseñarlo para permitir... Sí, el cruce de aire. Entonces, el aire acondicionado era solamente para días fuertes o... Ajá. Un cuarto... Sí. Así que... ¿Qué más? Bueno. Sí. Ok. En relación a su vivienda, por motivos de fecha y biografía profesional, me interesaría saber la fecha de su matrimonio, el nombre de su esposa, los hijos que tuve, la fecha de nacimiento. Me interesaría también saber dónde vivieron antes y después de la residencia en el reparto Biltmore. Ay, hombre. Bueno. Yo creo que ha discutido ya que se casaron en el 48 con Josefina... Recio. 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 Recio de Agüero. Entonces, los hijos... ¿Cuántos hijos? Bueno, los hijos que tuvo, sí. Bueno. María... Todas... Todas... Todas las hembras tenía... Tuve cinco... Cinco hembras. Todas tenían el nombre de María de Lourdes, la mayor, después María Josefa. Fechas de nacimiento. Así que María de Lourdes nació en el 49, ¿no? Sí. Un año después del matrimonio. Ajá. 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 Entonces, María Josefa... María Josefa... María Josefa... María... Que... Que... Nació... Se llevan 13 meses. Sí. Ok. Vamos a decir en el 51... Y... O en el 50... Entonces... Eh... Yo, Antonio Enrique, en el 52... Tú fuiste el... El tercero. El tercero. Después... Después de Peppa. Ah... Después... No fue Julia. No, Julia... Pero... Después... Pero... Ustedes... Vivieron en un apartamento... Ah... Antes... Yo fui el primero... El tercer hijo... Yo fui el primero que nació... En la casa nueva... En el reparto Biltmore... Así... Ustedes vivían antes... En... En el Vedado... En el Vedado... Un apartamento, ¿no? Sí... Que construimos en casa... En los altos del garaje... De mi suegro... Para estar cerca de la oficina... Y cerca... De... Al mismo tiempo... Estar cerca de... De... De mi suegro... Que era una persona de edad... El... El comandante Enrique Reza... Sí... Enrique Reza... Así que vivimos... Eh... Esto... En el Vedado... Y fabricé un apartamento... Arriba de... Que fue... Que... Que... Que fue muy... En el... En el... En el momento que lo hizo... Todo el mundo... Se encantó... Porque... Eh... No por... Lo hicimos... Por... Por estar... Cerca... De... 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 De la oficina... Cerca... De mi suegro... Entonces... En el... En la misma... En la misma casa grande... De... De los... De los suegros... Que eran los bajos... Era una sola raponta... Tenía por tanto alrededor... Eh... Y... Entonces... Loza... De barro... En el piso... Y... Tenía... Detalles... Muy... Muy... Tradicionales... Cubanos... Y... Muy bonita... Muy agradable... La casa... Entonces... Sigue... Sigue... Entonces... Eh... Vivimos ahí... En ese apartamento... Que era un solo... Era... Cuarto... Eh... Una habitación... Y sala comedor... Y... Una cocinita... Y un baño... Y entonces... Después... Ahí... Ahí... Hasta... Hasta... Fifita... Porque... Teníamos una terraza al fondo... Que le... Le echamos... Techo... Y... Entonces... Ahí... Se hacía como... Era... Como... El nursery... Así que... Ahí... Vivió... Tendí... Lourdes... Y... Y... Teresita... Ahí... Y... 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 Después... De Antonio... Cuando se mudaron... Bueno... Una vez que mami quedó en estado... Decidieron... Ya... La familia está creciendo... Necesitamos una casa grande... Si... No... Entonces... Hicimos una casa de cuatro cuartos... Y... Y... Dos baños tenía... Y... Entonces... El departamento de... 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 y María Teresita 58 la última los 7 en el álbum de Cuba del año 52 se publica la residencia del doctor Armando Charley la única innovación que tenía era que casi todas las casas tenían a la calle el garaje entonces el garaje es el lugar donde se pone mucho trasto entonces poniéndolo a la otra dirección perpendicular lo teníamos siempre lo típico era el garaje frente a la calle la puerta del garaje pero este era del lado a paralelo a la calle porque si se quedaba si estaba lleno de trastos no importaba tanto entonces le quitaba además le quitaba vista a la calle eso fue tu idea o a petición del dueño no no eso fue idea de nuestra ok eso es de darle vuelta a los problemas que surgía entonces no 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 considero que yo fui el inodoro de eso eso creo que fue el inarrollo el primero que hizo el garaje luego depende de es que había que había acera de sol acera de sombra cosas hechos de la naturaleza que obligaba al arquitecto a pensar una solución con el problema depende de donde fuera donde fuera la y esta casa esta casa quedaba en Miramar ¿te acuerdas donde quedaba? en sí en Miramar en la calle en la calle era quinta avenida era no 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 me acuerdo pero está ahí en la en la en la revista en la revista ok no lo dice no bueno no lo menciona aquí pero si está en la revista seguro si no no es que no lo no tengo a mano está bien pero era 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 una una casa estándar de del orden de 20 por 50 metros ese es el otro en 20 metros era era difícil había que entrar la máquina y dar la vuelta pero se podía era más fácil entrar y salir perpendicular pero y la mayoría de la de la casa que hicimos las tenía directamente pero esta fue una de las primeras esta fue la primera que este con este tipo de garaje si y y como otras preguntas ustedes decidieron repetir este diseño en otras casas sí creo que sí ok no estoy seguro no me acuerdo y es significativo que varios de sus clientes fueran médicos esto fue el doctor Armando Charger era significativo no no era abogado abogado dice doctor Armando doctor pero que en Cuba los abogados eran doctor así que no es cierto que muchos de tus clientes eran médicos muchos eran abogados muchos sí de todos y comerciantes profesionales hice mucho ok y trabajé mucho en mi llamar en 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 mucho mucho en el billboard yo creo que vale la pena en este momento posiblemente hablar de el reparto billboard que mi recuerdo era que había mucha manigua así que en esos tiempos no estaba muy desarrollado pero era el lugar nuevo en Cuba el fashionable suburb donde construir y una dirección con mucho caché caché sí tenía las playas la playa el como se llama el billboard el billboard el billboard yac club así que por eso era una área nueva muy deseable muy deseada con mucha gente y por eso pero existía también desde antes el el country club así el reparto country club que era en el country que era la casa más valiosa es más que la casa de de ¿cómo se llama el actor este? Andy García Andy García los nosotros hicimos la casa diseñaron la casa de los padres de Andy García sí pero entonces creo que no 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 la terminaron la empezamos se fueron de Cuba antes sí sí fue al final al final de puede puede que haya algún error en de situación de casa de o de de la misma casa de Andy García yo recuerdo que que éramos éramos todos fidelistas y esto Andy García salieron estaban estaban en simpatía con el nuevo régimen todos el pueblo entero sí claro que sí eso se sabe algunos de los que yo le hice la casa no no era no era yo hice muchas casas que que eran relación con con Batista y con el otro como la mujer la esposo de Pierre Fernández Roca sí Fernández Roca ¿qué más? las preguntas son él quiere preassociar leí la letra a Cristian esto 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 presenta una estructura para sacarte información pero tengo entendido que le interesa también tus pensamientos espontáneos tus recuerdos porque eso contribuye el contexto de todo sí 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 no no pero lo que se presta se presta también a a por yo tengo 90 años y esto te da estructura pero también es bueno si se te ocurre algo decirlo pero puedo confundir y puedo mezclar ideas por suerte me acordé de la casa de Chatier que yo dije que yo si te antes que salió en la revista que tenía el garaje de lado a los lados y que no es original le diste crédito a tu socio no no era socio era alguien arroyo colega bueno ellos contribuyeron muchísimo al empuje porque el link arroyo y la mujer se conocieron en la universidad se casaron y siempre y ellos fueron teniendo contactos ¿cuál es el primer nombre Ernie Arroyo? Nicolás Arroyo ah Nicolás Nicolás Arroyo por cierto que dice que hay deja de olvídate ok en el cincuenta en el álbum de Cuba iba a citar una cosa que yo sé a través de la vida de estos dos que eran matrimonio de lo que hicieron para no pusieron tenían dinero y tenían trabajo pero no pero no pusieron criados para hacerse socios del country group para poder obtener clientes ese era un chisme un cuento emplearon a criados para hacerse socios o rechazaron que no tenían criados que todo el mundo en Cuba tenía criados alguien que les ayudaba en la casa y ellos no pusieron a nadie no pusieron a nadie fabricar su casa para vivir ellos pero se convirtieron estaban ambiciosos de popularidad y de contacto de clientes porque en el country había mucha gente que hoy en día lo echaron abajo ya no existe que la casa de Luis de Luis la hice ahí esa es una casa que no está mencionada Luis 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 de Luis Luis de Luis la casa que era en un hueco había este es el señor que vive en España si que te llama de vez en cuando no tengo ni fotografía de su casa la única atractivo que tenía una cosa que llamaba la atención es que para poder entrar en la casa había que pasar un puente que se lo hice de madera y el jardín estaba abajo el jardín el jardinero era magnífico me suena un poco japonés japonés y entonces le he pedido le he pedido fotografía de la porque la hija vive en en Roma y es amiga de Anita y entonces la muchacha me gustaría mucho es una casa en el country club pero me dijeron lo que me dijeron era que que no que no mencionara que si que si podía ir a verlo era tenía que decir que iba a ver la 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 casa de la la casa de Bavillet que hizo en el country club en el terreno hicieron la escuela de Bavillet que la hizo por Ricardo y me dije que mencionara a Ricardo que está en el libro de Cuba así así que la casa de Luis 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 de Luis quedaba dentro del country club no dentro del reparto del reparto del country club pero no dejan para poder entrar como es el gobierno lo que hizo el reparto country club está cerca de billboard está alejado de está cerca es el marianao ah ok está next to billboard el billboard está en la playa si entonces el country está en la tierra no tiene playa no tiene playa pero tiene grande residencia así que yo creo que ahí está prohibido cuando yo estuve anita me dejó recado de tratar de buscar esto y lo otro y yo no pude pero hay una parte que está prohibida porque es donde vive fidel ah por eso así que está eso es probablemente por lo le haya hecho la casa a fidel uno bus a porro se quedó porro se quedó porro sí porro el libro de cuba se puede está porro porro hizo la casa de la casa de la casa del baile pero porro se caracterizó por coger la arquitectura moderna y convertirla en en sexual en el techo los 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 son penes que ya hay fotos te voy a traer el artículo eso mismo pues eso mismo entonces se hizo en el country club lo quitaron la la era de la casa de madera no era ninguna a la villa era antiguo pero lo tumbaron para hacer la escuela de la y la escuela de la con todo ahí está la escuela de la ahí no me digas sí señor no sabía sí pues todo tiene tiene los penes los los estamos discutiendo el eroticismo en la arquitectura cubana un arquitecto porro que se quedó yo creo que ahí es donde vive fidel en esa área y entonces la la arquitectura de porro 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 el enamorado fue el primer novio el el mero muchacho que le dio un beso a gloria nuestra tía hermana de josefina tu esposa sí sí le dio un beso a tía gloria a tía gloria sí gloria fue famosa porque ella posó una escultura de rita longa para tropicana y cita longa te dio un regalo también de boda no a mí magnífico magnífico pero si yo solo lo vi yo lo saqué y se lo llevé así habla de esa escultura que ella te regaló pues de una desnuda un abstracto una escultura abstracta sí de una desnuda que estaba colgando en nuestro patio en Biltmore en nuestra casa antes se fue el regalo de boda de rita a nosotros preciosa preciosa pero yo yo saqué yo todo lo mismo que tenía de rita se lo llevé a su casa yo le dije yo no se lo llevo y si ella lo quiere después después ella ha sido muy popular allá en comunista no hay una fotografía de esa escultura en la foto de mi nacimiento de mi bautizo porque se toma una foto con mi padrino mi padrina y en el patio yo creo que sí 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 lo he visto en el álbum de Cuba del 53 se publica el residencial 88 un interesante edificio multifamiliar en el reparto Miramar en Marianao sí que es suyo en asociación con Mendoza ¿me puedo hablar de este edificio? la muchacha ella era una negociante tremenda la muchacha no no podía ella compraba las colas lo primero que leía en los en el periódico en todos los periódicos compraba en todos los periódicos los divorcios entonces iba y compraba la gente que estaba divorciándose quería votar quitar todos los móviles y venderlos cuanto antes entonces ella se aprovechaba le ofrecía más barato y nosotros lo hicimos apartamentos se decía 88 entonces tenía una piscina en el medio y entonces era Barrio Brook y entonces los amoblaba cheap con muebles compraba los pobres y y los pero los alquilaba pero fenómeno fenómeno ¿dónde quedaba eso? en las calles se decía 88 en 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 Marianao Marianao ¿te acuerdas las calles? no no acuerdo ¿eh? no 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 y ella no eran condos sino de alquilar de alquilar sí alquilar alquilar los apartamentos y con con pijecía y muebles y todo y a los turistas y tener un mucho una comodidad que en vez de ir a un hotel y allá y tener negocio así que ella lo hizo con inversión con inversión y cuántos cuántas unidades tenía era tres tres bloques uno así uno atrás y dos en los lados y tenía eran solamente tres tres residencias no 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 eran varios apartamentos porque aquí dice multifamiliar que indica que eran muy simples sí ¿te acuerdas cuántas? ¿cuántos apartamentos? Sería tres o cuatro cada cada unidad porque eran grandes ¿sabes? Así que como doce posiblemente por ahí me interesa determinar qué tipo de personas invertía en propiedades inmobiliarias en Cuba fue la iniciadora en Cuba de la propiedad horizontal lo que ahora es popular entonces no había era lo cogieron de Europa sí creo que de Europa hicieron el el Foxa que estuve ahí enorme y era propiedad horizontal cada uno era dueño de cada apartamento como condos como condos como condos estilo de condo condominio condominio ¿qué dices? no, yo estuve ahí y en el restaurante que se llama Emperador ¿tú lo conocías? arriba encima del Foxe bueno algún proyecto que se relaciona hizo más multifamiliares y en qué zonas en qué zonas hiciste más al estilo de este esto lo hice lo hice en el Vedado para Alberto Alejo yo creía que residencial 88 era el edificio en la calle Línea en el Vedado entonces me acuerdo que Josefina hizo ella era novio mío novio esto ella hizo una le dieron la la como le llaman esto le dieron la decoración de una una cosa en 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 los bajos en el sódano de del del edificio de Línea hicimos hicimos un espacio para que lo alquilaron para hacer una una peluquería donde cortaban el pelo y eso para entender bien hiciste el ese edificio multifamiliar primero en Vedado entonces se hizo el segundo fue residencial 88 88 ok que yo yo estoy confundido un poco yo no me acuerdo bien no me acuerdo está bien y el dueño fue quien el el como se llama Sierra el mismo que le hice la casa de que le hice la casa favorosa de que se vuelve la medalla de oro que no la publicaron y el te pidió esta casa multifamiliar para alquilar alquilar así que así que él también era también como inversión inversión así así tuviste varias casas de estilo multifamiliar pero inversión ok oye en el álbum del año de Cuba del 1957 o 58 el último álbum es de fecha imprecisa se publica la residencia del señor Byron Blanco en el reparto Country Club Park también puede hablar de esta casa era porque recuerdo de esta casa que tenía una escalera que tenía obsesión las mujeres con los hijos chiquiticos y la escalera que se cayera a los niños por entonces le tenía le tuve que hacer una escalera era toda en voladizos entonces la baranda lo que era era un conflicto porque pedía una baranda a mi mamá pero no cerrarla no no proteger de la cabeza de un niño que salga entonces me acuerdo que una casa moderna una casa fantástica el niño bayron blanco tenía dinero cantidad y estaba casado con una con una muchacha que era que era prima de una novia que yo tenía de un niño ahora me acabo de acordar me acabo de acordar por donde de donde llegó el y yo dejé a esa muchacha me porté como un puerco bueno encontraste a mami por eso sí no no pero eso fue antes fue antes de mami antes de mami pero yo bueno pero hablando de la cosa como al fin arreglaste el asunto de los niños igual que la de cierre también le hice le hice un está está la fotografía por ahí mía de sí no 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 era no era así era muy especial era completamente esa esa es la casa que copiaron que que le dijeron que yo había esa era la cuestión no no bueno la casa que te celebraban muchísimo esa fue la casa que se fue el premio el premio de oro cuál la de Bayron Blanco no no se fue el premio de oro no se fue una casa regia en el country regia de dos plantas pero esparamada y como tenía ella quería los cuartos no saltos entonces el problema era que yo quería hacer una escalera hice la pared de la de la escalera de mármol negro y entonces de mármol blanco eran los escalones preciosos por allá fotografía y el mármol lo 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 de decid de italia de italia había muchos platos tenía oportunidad pero había que empujar luchar mucho trabajar para poder hacer algo distinto porque imagina tú con cuatro o cinco hijos como las tuyas con una escalera en voladizo y yo quería lo que quería era hacer una escultura de la escalera de una pared la pared donde estaba la escalera era todo el bambú negro y entonces igual que la que yo tengo que yo hice en en el cementerio la única cosa que he hecho es la pumba de Raúl Martínez Vargas en el cementerio Colón no me digo yo estuve ahí no 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 tenemos que apuntarlo dime otra vez como como se llama lo que hiciste en el cementerio hice mausoleo el mausoleo de Raúl Martínez Vaga que no era mausoleo era un césped completo entonces estás hablando del mausoleo porque efectivamente inmediatamente después estaba trabajando con mármol blanco y negro y duplicaste la influencia la influencia desde luego la casa la la el panteón de Raúl Martínez Vargas no tenía escalera en voladizo ni escalera no pero el material material puse el mármol negro de va de va creo que es mármol negro no 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 recuerdo lo que sí me acuerdo es la baranda de bronce que cerraba encerraba el panteón limitaba el panteón que tenía una una sección que se movía para poder poder entrar en el panteón porque el panteón es muy difícil era él él ya estaba enterrado así que así que era único y el nombre nada más que era una sola persona era él y entonces estaba el césped todos en césped excepto la placa la placa blanca de 4 pulgadas gratis gratis se lo dice a la viuda yo no quería retrato ni quería que por un momento pensara que yo iba a comercializar con eso cuántos cientos no haber sacado fotografías y cómo estará ahora cómo estará ahora en las condiciones se llama Martínez Vargas Raúl Martínez Vargas a ver si se puede conseguir una foto en algún lugar a ver yo no sé por cómo conexión qué conexión hay entre Gloria Gloria Recio y esta muchacha así que no sé si no sé dónde está el panteón no sé no sé no sé no sé no sé no sé hoy en día si se puede encontrar un plan del yo pensé que iban a a a a la oficina que había una oficina ahí y preguntar claro no sé dónde está la localización del del panteón ir ahí y ver cómo está porque si el de Recio estaba en las condiciones en la que está cómo debe estar eso a lo mejor Entonces se llevaron todo el bronce, si se cabello robó y yo no sé nada. No, esculturas. Dicen que se han robado esculturas del cementerio. Sí, pero una baranda de bronce, de barra cuadrada, de 5 o 6 pies de alto, se presta que lo arranquen todo. Tengo que preguntarte otra vez a Emilio de Soto, que coordinaba el álbum de Cuba y que te publicaron mucho allí. Háblanos de la relación que tenías con el arquitecto de Soto. Sí, muy buena relación. Era un hombre, era muy simpático. Y hablaba mucho, nos llevaba a la playa una vez al año al grupo que estuviera en el curso a hacer acuarelas de baraderos. Era profesor de acuarelas. Ah, sí. Hacerlo, hacer el profesor de acuarelas y entonces él nos invitaba a su casa en Caguama. Y entonces nos pasamos el día. Yo tengo más cuentos todavía de eso, pero ahí no voy a hablar. En la revista Arquitectura de Cuba, en marzo de 1959, se publica la residencia del señor Alonso Menéndez, en el reparto del Country Club en Marianao, en la calle 159 entre las avenidas 19 y 21, que es suya y del arquitecto Mendoza. Una casa moderna, muy buena, grandísima, y yo no recuerdo más nada. Yo tenía entendido que se había quedado a la mitad, que no se terminó porque él salió de Cuba. Pero piensa que él es el padre de Andy García. ¿Eh? ¿Padre de Andy García o parientado? Sí, el padre o pariente, no sé. Ok. ¿Pero te acuerdas haberlo conocido a Andy García? Era un niño chiquitico. De dos años. Sí. Chiquitico. Ok. En el año 52, el Colegio de Arquitectos te premió en asociación con Claudio Mendoza, con la medalla de oro por la residencia del doctor Nicolás Sierra, en Miramar. Sí. En febrero de 1953, la revista Arquitectura del Colegio de Arquitectos publica esta residencia indicando que está localizada en el reparto Miramar, calle 12, esquina séptima avenida. Sí, señor. En el año 52, el álbum de Cuba también publica esta residencia. ¿Me puede hablar de esta casa? Una casa en esquina, una gran residencia, tiene una, la dueña, el socio mío, que fue a la entrevista, la dueña de la casa dijo que quería una casa que tuviera una escalera redonda, abierta, circular y un vestíbulo. Igual que todas las cosas, bien al vestíbulo ese. Entonces, quería saber lo particular de la casa, ¿por qué se premió tanto? ¿Por qué se dio tanto? Porque se daban, al año daban un premio cada año y ese año era residencia del año. Bueno, ellos no pidieron la escalera redonda, la escalera primera que hizo, la hice en, en esta, en esta residencia, la de Sierra, que era redonda, era una escalera casi, casi, casi circular, era circular, era circular, pero cubría en el medio, en medio del vestíbulo. Y, eh, yo me imagino que eso, pesó, a darle el premio, pero una casa tan, tan, tan buena. Y el hecho de que, eh, estaba al desnivel y entramos por la parte de abajo, bajo columna, para, para, para descargarla. Y entonces, se dejaba la puerta, por debajo de la casa, y entonces iba, los caramés estaban atrás. Estaban detrás. Y entonces, ahí, en el, la planta baja, esa estaba, el vestíbulo y la, ¿cómo se llama? Esa, la biblioteca, la biblioteca y el baño de visita, que daba al vestíbulo. y, entonces, además, un, 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 un elevador, un, un, un elevador especial para él, para, 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 para mi, para la sierra, y, el, los, era el área de los padres, dos cuartos y dos baños, cada uno con su baño y todo el vestido y entonces también había acceso a abrir la puerta. La casa era imponente, fuera de los corrientes de entrar por debajo y entonces había vestíbulos en el terreno y yo le salí partido y después le agregaron el elevador para el viejo, para el señor Sierra y la esposa para ponerse al piso principal que estaba a nivel del terreno más alto y entonces ahí estaban las habitaciones de la hija con un chorro de niños que era el vestido. Y había también la balanda que es parecida a lo que hice en la tumba de Raúl y yo tenía una idea, la usé en Bayron Blanco, utilizando una casa de... Ah, porque esta casa fue primera, la de Bayron Blanco fue más... Ah, sí, ya entiendo. Y tú piensas que el detalle más creativo de estas casas fueron las escaleras? Todos los dos estaban muy buenos porque estaban muy bien decorados por un decorador famoso en el momento de Nueva York y de ahí yo saqué la fotografía, la hicieron un town and country. Ah, también esta casa salió en town and country. Sí. Ya me acuerdo. Y el año 52, 53, esta casa también no tenía unas plantas alrededor de las escaleras o no? No, tenía... ¿en la casa de Bayron Blanco? No, no, de sierra. ¿De sierra? No, tenía una pared de cristal translúcido atrás en forma de abanico. Ah. Ah. Y eso... 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 esto... detrás estaba la cocina, la gran cocina. Ajá. Y entonces yo arriba, por... ese te ve, ven, tenía un pantry, en ese... en el nivel de donde estaba la casa, donde estaba el padre y la madre, en una ala, y en otra ala, en una otra ala, el hijo, la hija, la hija con el esposo y los niños, que eran tres o cuatro. ¿Tu cliente fue el doctor Sierra? Sierra, sí. Ese era el... el que... el dueño... Es bueno. El dueño de la... la... la cervecería. Así que no era médico, sino abogado. No, abogado. Alberto Alejo estaba casado con Gilda Sierra. Ah. Gilda Sierra era la única hija de este matrimonio. De Nicolás. De Nicolás. Entonces esta hija... entonces se hizo una casa a todo un eterno, estupendo, que era el dueño de la... la... de la cervecería, el... el padre y... ¿En la Sierra o Alejo? No, no. Alejo era... era abogado. Ah. El nosotros... es el que controlaba la obra. controlaba... él... 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 él es el que... hablaba... hablaba con nosotros. Cuando... cuando... cuando nos fuimos a hacer entrevistas. Ajá. Porque le pidieron planos a varias gente. O no sé... no sé... a uno... o... Entonces... eso es un... un motivo de... de controversia. Porque... nos... nos anunciaron... no quiero... no quiero... No. No deja eso. Ok. Ya... ya pasó. No... 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 nos llevamos el premio. Nos robamos... yo... yo no... Yo no... No, no. Está bien. Está bien. Eh... jejeje... ok. ¿Sabes si la casa existe hoy... hoy día? Todavía. El 7 y 12 y ese es un... la embajada... la embajada del Perú. Por suerte. Creo que no es. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé lo que está pasando. El 12 esquina 7 y 12. Pero esa casa... cuando se le... cuando se dio... el premio... era... era la residencia de... de mi que va a cierre. Ok. Hablar de las circunstancias del premio... eh... ¿Quieres decir algo de las circunstancias del premio? Dice... dice algo de las circunstancias del... No. 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 Ok. Eh... el premio fue importante para su... la oficina. Sí. Atrayendo otros clientes. Claro que sí. 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 Ese es el... 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 el segundo... el que yo hablé de... 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 de que... nos acusaron... de haber recuperado... de haber... otros clientes. Sí. Ah... Pero que nosotros no repetíamos proyectos así, al pura no quiere una raza, exacto, no. ¿Tú tienes una lista de todos tus proyectos? Sí. Ok. ¿De todos? No, de algunos. ¿Algunos? No sé, creo que sí. ¿Le gustaría tener una lista de todo lo que tengas que serían importantes para documentar? Tengo que buscarlo ahí. Ok. En el Ámbito de Cuba del 57 o 58 se publica una maqueta del primer premio del concurso para el santuario de Nuestra Señora de Lourdes en el reparto Fontanar, que es de Guerre Mendoza. Tengo fotografía. ¿Qué quiero decir de este proyecto? Yo soy católico y para mí fue un honor llevarme un premio, fue un concurso nacional. Y uno del jurado fue Eugenio Batista. ¡Guau! ¡Guau! Entonces, está hecho el problema, el proyecto básico del santuario era María, Mary, la reina, de Morning Star. María es una de las... Entonces, eso lo puse en la memoria del libro que está en... Yo tengo en los reportes del periódico donde explican por qué, porque yo cogí y hice la planta en forma de estrella. Pero entonces cada cosa, cada punto, era... Tenía una función. En el medio estaba donde decía la misa, pero era... La parte de atrás era abierta, entonces el altar se podía... Entonces era una... No era corriente eso. El altar era... Daba adentro, para día corriente, o afuera, al jardín, había un patio enorme para... Para misas grandes. Para la gente, sin las misas... Al aire libre. Al aire libre. Entonces, eso... Pero entonces, lo que cubría eso eran distintas... Puntos de estrella. Los puntos de estrella. Los puntos de estrella. Estaba todo asimétrico. Todas alturas, distintas alturas, porque una era... En el medio estaba... ¿Dónde...? El... La misa... La... Eso... En la... Era... En la... En el medio estaba donde... Donde se oficiaba... La... 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 Misa. Eh... Entonces, en cada... 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 En una había el apartamento, con lo que le llaman, ¿cómo le llaman esto? ¿Se cambia el sacerdote? ¿La sacristía? Sí, la sacristía, en uno era la sacristía, en otro era la escalera que iba al punto alto de... Tenía la música, el coro, el coro, el otro era la caola, las cinco estrellas. Uno era el coro, el otro era la sacristía, el otro era la escalera, el otro era la música. El coro, ¿y qué más? Ya lo dije, ¿no? No me acuerdo. ¿Diferente exposición? Tendría que mirar el plano que tengo en la fotografía ahí. ¿Y la circunstancia del concurso fue que fue nacional y arquitectos de todas partes del pueblo participaron? Todo, sí. Y uno de los que participó fue Porro. ¿Ah, sí? Sí. Pues imagínense, yo no sé lo que la verdad he hecho, pero no puedo, en una ingresa católica, no pude hacer... Así que, ¿el concurso era abierto o limitado a arquitectos invitados? No, 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 abierto, abierto. ¿Se acuerda de otros arquitectos que participaron en el concurso, aparte de Porro? No, 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 abierto. Se quedó, se puso la primera piedra y hubo discurso y el Monseñor Arteaga, el Cardenal Arteaga, puso la primera piedra y pasó muy bien, pero de eso llegó... Nunca se lo destruyó. Llegó Fidel Castro y ya... Llegó Fidel Castro y decidieron que era... no era... ¿cómo es lo que se usan ahora? Políticamente correcto. Ajá. No era política correcta. Porque estaba, estaba el lote en el grandísimo, estaba... yo, 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 yo hice un... un parque. ¿Y dónde se suponía que lo iban a construir, a localizar? En el lugar, teníamos un... en el lugar, en el reparto fontanar. Ah, fontanar. Teníamos un lote... grande. En el año 48, la revista Arquitectura de Cuba publicó una foto del grupo que incluía a ti y a Mendoza, junto con otros arquitectos que participaron en un concurso organizado para el colegio, para casas económicas. Ah, eh, sí. Entonces la foto incluye ganadores del primer y el segundo premio y dos, los dos acceptís. El premio me lo llevé, me lo llevó, me lo llevó Guerre Mendoza. Entonces... ¿El primer premio? El primer premio. Ah, está preguntando, ¿quién se llevó qué? Entonces, lo demás, yo no sé quién se lo llevó. Pero para las casas económicas fueron Guerre Mendoza. Sí. Ah, bueno, por eso está mucha gente en la foto, pero no se sabe quién se llevó qué. Aparte de ustedes, Ernesto Gómez Sanpera, Mercedes Díaz Gómez de Sanpera, Luis Echeverría, Augusto Pérez Beato, Antonio Quintana, Alberto Olvidó. Bien. Pues ninguno de esos, yo no sé qué premio... ¿Quién se llevó? Ok. Eso es, la casa, estaba hablando de las casas económicas. Las casas económicas, eran casas, entonces se hicieron, entonces decidieron la pastorita, que la pastorita hizo una... nombraron algo, el caso de la oficina de arquitectura o de obras públicas, no, era un caso de... era otra institución del gobierno revolucionario, entonces, dirigida por pastorita. Aquí, estamos hablando solamente del año 48. 48, sí. Pero no había gobierno revolucionario, entonces. La 48. Ah, 48. Aquí dice 48, está equivocado, yo creo que está equivocado, 58. Fue 58, ¿no? Fue 58. Porque estás hablando del gobierno revolucionario. Sí. Y aquí veo, en las preguntas está apuntado Eugenio Batista, él fue un juez, uno de los jueces, en este concurso. No, en el de... El de la iglesia. El de la iglesia. El de la iglesia. Ah, el de la iglesia, sí. Ok. Ah, bueno. Así que, cuando lo ganaron, y empezaron, ya construyeron una de las casas, pero... Muchas casas. Pero Fidel no le gustó. No sé. Así que no se construyeron las casas económicas. Se construyeron. No sé. No sé. No sé. No sé, no sé, porque me fui, me fui de Cuba, y lo mejor dicho, renuncié. Fue en el año 48, ¿no? 58. Esto está equivocado. Sí. La... 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 Hay otros premios que se han... No has mencionado. Sí. Sí. Yo... Yo gané... Yo... Así, yo tengo... Lo tengo ahí en... En un árbol que... Bueno, eso hay que... Hacer copias. Hacer copias. Esto se... Eso se puede documentar y añadir. ¿Eh? Es... No es necesario discutir así. Hay que encontrarnos y documentarlo. Ah, bueno. All right. Tú le contaste que cada año que estuviste en la universidad... ¿Eh? Tú ganaste el premio. Tú le contaste que cada año tú ganaste un premio en la universidad. Sí. Sí. Sí, bueno. Pero eso... Eso es... Eso es... En diseño. En diseño. Ok. Hice... Me... Te daba un premio en... En... En cash. Entonces... Era 15 pesos... Que le daban a cada... Entonces... Yo iba a... A la... A la... A la... A la competencia... De... De... Nada más que para reunir... El... Lo que costaba... Los 45 pesos... Que costaba... La... La... El tuition... La... Anual... Entonces... Cogía lo fácil... Cogía... El... Proyecto... Era... Era... Un cinchete... Yo era... No... 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 Otro... En... El... 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 Y... Entonces... Cogía inglés... O... Francés... Ja... Ja... La... En toda fase... La historia... O... No... La... La historia... La... Historia de la arquitectura... Sí... Creo que sí... No me acuerdo... Cogía tres... 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 sobresalientes que eran sin chefe, que eran seguros, porque si me meten en matemática, imagínate que era malísimo. Bueno, estamos casi al fin, entonces un par de preguntas aquí de Villanueva, en el año 52, empezaste a enseñar en la Universidad de Villanueva, donde al menos el mismo, como se llama, Manuel Gutiérrez y Batista ya enseñaban las clases, y tú empezaste a enseñar ahí también. Sí. ¿Te acuerdas la reunión con los nueve arquitectos famosos? Una reunión en la cafetería El Carmeno del Vedado y una foto de cuando tú, Ingenio Batista, Mario Romagnac, Eduardo Montelieu, Emilio del Junco, Alberto Bill, Nicolás Quintana, Frank Martínez y Manuel Gutiérrez. Manuel Gutiérrez, una de las series de entrevistas que este señor le hizo antes de que falleciera, le contó que él fue el que convocó esta reunión con el objeto de ver la posibilidad de que todos ustedes en la reunión enseñaran en Villanueva, donde él, al menos él mismo y Batista ya estaban dando clases. Sí. Esa fue tu entrada en Villanueva. Así que Manuel Gutiérrez coordinó... Porque el primer año, no sé, yo no tengo constancia de eso. Pero tú sí enseñaste... Pero ¿cómo llegaste tú a enseñar en Villanueva? ¿Fue por Manuel Gutiérrez o Eugenio Batista? No, por Eugenio Batista. ¿Él te invitó a ti a enseñar en Villanueva? Sí. Yo empecé en Villanueva. Se formó arquitectura, la escuela de arquitectura. Ajá. Y no había quien... En el primer año lo único que había era dibujo. Y yo cogí el premio porque yo quería entrar. Entonces ahí empezaste a enseñar. Ahí empecé. ¿Y qué fue el curso que tú enseñabas en Villanueva? En Villanueva, en ese primer año, como no vean nada más que eran pocos, no había alumnos apenas. Esto, yo cogí dibujo, dibujo, le enseñé dibujo y le combiné el dibujo con... Y de ahí surgió el ticket de entrada. Que yo no dejaba entrar a nadie a mi clase, a menos que entregaran un sketch dibujado. Entonces le dije, pongan y miran, consigan una escala y miran. Por ejemplo, en el camino de la universidad hay acera. Bueno, miran la acera, la altura que se levanta con respecto al asfalto. Y ya, ya se... Así se van familiarizando con cosas que después la van a aplicar. Así que le di... ¿Como tarea? Una tarea. Y le puse como condición entregarla antes de empezar la clase. Forma de admisión. Sí, de admisión. Eso fue un invento que yo hice. No invento. Bueno, sí, invento. Pero, ¿tú no te acuerdas de esta reunión de los nuevos arquitectos en la cafetería? Sí, como no. Como yo, como no, como no me acuerdo, pero no me acuerdo quién la convocó. Yo creía que era Eugenio Batista el que lo había convocado. No, 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 no Manolito Gutiérrez. Pero bueno, no importa. ¿Qué más? ¿Quién, quién, quién, quién hay como... Ok. Manuel Gutiérrez hizo una obra en la universidad antes, como arquitecto de una... de las asignaturas que se usan ahí, que era, no sé si era el edificio de química o de ciencia. Y yo no sé. Yo no sé de esto. No, yo no me acuerdo. No me acuerdo. Yo fui a entrevistar a... Yo me imagino que fue Eugenio, que fue el que me avisó que fuera a entrevistar al padre, a Lorenzo Spirali, que era el fundador, el que fomentó la arquitectura... En Villanueva. En Villanueva. En Villanueva. Ok. Así que yo recuerdo que fui a este edificio y hablé con el padre, el padre Spirali, y el padre Spirali, para hablar conmigo a ver que si yo era católico y si yo era buena persona o qué sé. Y él, él es... él era Agustinio, ¿no? Agustino. 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 Sí. En Villanueva era todo de Agustino. Y la cosa... la coincidencia fue que cuando salimos de Cuba nos mudamos a Villanueva, cerca de la Universidad Villanueva en Pennsylvania. Así que... Ahí me casé yo en la universidad. Ajá. Wow. ¿Cuántos años enseñaste en la Universidad Villanueva? Esto... hasta... De 52 a... Cuando... Hasta que te fuiste. Hasta que me fui. Así que... Se fue el primero... Fueron todos, menos yo. Así que... A pesar de tener esta carrera, este negocio de Gary Mendoza, tú seguiste enseñando en la Universidad. Sí, sí, sí. Hasta el año 58. Y... ¿Enseñabas de noche? Eh... No, de noche no. Así que tú... No, pero... Tú salías de la oficina y ibas a... No, pero... El día... El día de... Sí, yo iba... Yo iba a la Universidad... El día que iba a la Universidad, como tenía socio, no iba a la oficina. Ah, bueno. Así que... Si, así que... Mantenía... No, pero... No era todos los días. Sí, no era todos los días. No era todos los días. No era todos los días. Ni era... Muy... 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 Remunerado. Pagaba muy poco. Pero... ¿Lo disfrutabas entonces? Ah, sí. ¿Te gustaba? No era... Yo pensaba que... Si yo estaba... Si yo... Eh... Enseñé... Eh... Entraba en contacto con... Con... Con jóvenes... Estudiantes... Pues mantenía... Nuevas ideas. Nuevas ideas. Lo que yo daba ahí... Eh... Y después... Yo enseguida... En segundo año... Empecé a dar... Adiestramiento visual. Que es una de las... Asignaturas... Que no existía... No existe... En la Universidad de La Habana. Porque yo tengo la lista ahí... De... 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 Los cursos. Y ver... Y no está... No... No... No está... No está... Así que... Seguiste enseñando... Eh... El dibujo... Y... Adiestramiento... De... Lo dejé... Lo dejaste... Entonces... Te dedicaste a este curso... Si... Eh... Contralaron a... Felipe Gómez Alvarrán... Para enseñar dibujo... Eh... Para el dibujo... Para el dibujo... Porque cada... En cada asignatura... Cada... Cada asignatura que está ahí... Nombre de... Eh... Que... Que... Estaban... De la lista de los... De los profesores... Diciendo lo que eran... No están ahí... Trabajó alguna vez... En una posición para el Estado... Tipo... Para el... Ministerio de Ogros Públicas... Si... Así... Después... Después... Y... Para la... Junta de Planificación... O cualquier otro... No... Hospitales... Escuelas... O algo similar... No... Hice algún proyecto... Para el... Para el Estado... Desde su oficina particular... Hospitales... Escuelas... O algo... Si... Si... Hice... Los concursos... Que me llevé... Los concursos... De... Todos... Hicieron... Eh... Concursos abiertos... Para todos los arquitectos... Y yo... Participé... Y me llevé... Cuánto... Cuánto... Todos... Todos los premios... Todos los premios... Me llevé... La... Las casas... Las viviendas económicas... El... 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 La... La... De Santa Clara... La... La escuela... Ahí está... No está ahí... No está ahí... Sí... Bueno... Eh... Tengo... Entré... Me... Me... Me llevé... Varios... Varios premios... Ok... Entré... En concursos... Que hicieron... Abiertos... La última pregunta... Y es... Es bastante... Profunda... ¿En qué mes y año salió de Cuba? Ah... ¿Y a dónde fue? En... En... En octubre... No... Octubre de 1961... Sí... Y... ¿A dónde? Fui a... A... Vi a Miami... Miami... Llegué a Miami... Sí... Salí de Cuba... Y... En un avión... Que... Me dejó en Miami... Y en Miami... En Miami... En Miami... Trataste de encontrar trabajo... Sí... Y no pudiste... ¿No? Además que... Yo... En Miami... Llegué... A través de Miami... Llegué... Llegué... Me... No había... No había trabajo en Miami... Entonces... Y también tu familia estaba en Filadelfia... Ah... Y por eso me fui a Filadelfia... Me... Me... Me pagaron el viaje... De... De Miami a... A... ¿Quién te lo pagó? El... A la oscura... ¿Cómo se llama? Sí... Llegué a Filadelfia... Y entonces... Eh... Josefina allá... Tenía trabajo... Con Carlos... Álvarez... Un cubano... Y entonces... Me llevó... Me... Llegó... Ella... Entrando yo ahí... En... Con Carlos... Y ella... Ella... Se... Salió... De... Ella estaba trabajando como dibujante... ¿No? Sí... Entonces... Ella salió de ese puesto... Y te lo dio a ti... Sí... Como dibujante... ¿No? Sí... Porque ya... Todavía no tenías tu... Tu licencia de arquitectura... No... No... De todas maneras... De todas maneras... Eh... Eh... Tenía... El... 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 ¿Cómo se llama? El... El portfolio... El portfolio... Tony... Te... Sí... Cuéntale... Papi... Papi me dijo que... Él no tuvo que tomar test... Examinación... Para conseguir... Su... Su... Su arquitecta... Su reputación... Y su trabajo... Te lo dieron... Te lo dieron... tú te presentaste no 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 yo 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 presente la yo presenté mi yo tenía tenía un afilé y con toda la lista de las obras que están por ahí y entonces la rafi de la fide y me lo vieron sony me escribió me mandó un afilébico diciendo todo que era socio de él y todas las obras que habíamos hecho y creo que más de 100 pero él no puso las dudas de su familia puso más números así lo 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 está dejando está ahí que son y ya se había ido a miami no sí 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 hace un año antes en miami él lo hizo sony en el fértil que el abogado hizo el afilébico ok papi te puedo preguntar algo no está en esa lista pero cuando viniste de cuba porque no no te quedas no no te quedaste en miami donde tuviste tus contactos donde sony estaba ahí conocías la gente te conocía en porque mami quiso quedarse en filadelfia porque nosotros estamos aquí pero pero nunca nunca se ocurrió saca una vez sacarnos del orfanato también un orfanato sí y mudarnos otra otra vez podría podríamos hacer pero ya no quería por demasiados cambios yo creo que era porque 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 no quería saber nada de cuba no quería saber nada de cuba ni nada de los cubanos porque ella se confundió con con fidel y eso es muy política y entonces se peleó con todo el mundo y en miami todo el mundo estaba en contra de fidel y estaban buscando a quién quién daría sí bueno entonces te fue difícil cuánto tiempo trabajaste para carlos alvarez carlos alvarez en asociates como se llamaba ahora carlos alvarez solamente esto estuve casi casi cuando 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 se fue me escribió que me que me fuera que que me llevara a todos los niños a puerto rico donde él estaba que él fue que o en la sala cuidaba a los niños y no y yo con ser y josefina y yo trabajamos cuidar a los niños que fuera su casa que no es que fuera que fuera con los siete muchachos y que fuera a y que jugó el sábado la esposa que tenía niños chiquitos también cuidaba a mis hijos con los de ella y que josefina podría trabajar allá en puerto rico y yo o yo o ella cuidar ella podía ir a puerto rico hasta de su casa con mis hijos y entonces allá yo conseguía trabajo que yo tenía trabajo pero entonces cuando yo escribí cuando llegué a casa de ella llegué aquí en miami en filadelfia yo llamé por teléfono a Manuel le dije oye todavía existe la oferta la oferta la oferta y ella y me dijo me dijo bueno yo no tengo el trabajo pero tú lo que puedes hacer es venir para acá en esas condiciones y y entonces yo dije no pero si yo no tengo trabajo yo no voy yo acabo yo acabo acabo de contratar un tener un trabajo con carlos alvarez aquí en un bebé de niante pero pero con él me ha mirado los pasos los brazos los alvarez carlos y carlos al mes de estar ahí yo con carlos carl le dije oye busca trabajo porque estoy quebrado cierro cierro la oficina porque perdí la hora carlos tenía su oficina en norristown entonces carlos estaba haciendo el proyecto le habían asignado se había conseguido el trabajo de hacer en lo que sí lo que es lo que hay en ahora y estaba ahora como se llama el courthouse todo todo toda la oficina del complejo de complex entonces hay un trabajo magnífico y lo perdió lo perdió y de ahí qué pasó cuando tuviste de salir de trabajo con carlos trabajaste un mes así que nosotros todavía estábamos mientras tú estabas tratando de conseguir trabajo y apartamento y trabajaste con carlos entonces eso se acabó no si yo trabajé yo trabaja pero no me dije no 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 dejé de trabajar en carlos me dijo yo estoy quebrado mejor yo cierro la oficina así que me quedé en una pieza pero yo tengo ofrecimiento en puerto rico con un amigo que está en el consejo lo de carlos llamé a carlos y acá lo dejé esperate un momento yo no tengo trabajo todavía esto espérate un momento quédate ahí que tienes un trabajo tienes entonces después vino la cerradera de carlos perdió el trabajo entonces tú consigues con tu con tu capacidad tú consigues trabajo aquí hay el edificio de de arquitectura de arquitectos ahí no me acuerdo cómo se llamaba pero estaba todos los arquitectos la oficina era un edificio era un edificio grande en filadelfia sí y entonces me dijo tú con tu con tu con tu con tu con tu con tu experiencia habilidad tú consigues ahí ve ahí y me entonces él me dijo fui a hacer varias entrevistas entonces entre la entrevista que hice fue a store of my house y entonces hice varias entrevistas y entonces cogí y cogí una oficina que después me cogí y dije bueno yo 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 quiero un trabajo estable yo no puedo coger una oficina chiquita yo puedo coger una oficina grande donde donde tenga esta habilidad donde pueda reunir a mis hijos entonces me me conseguí el trabajo en una oficina que después 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 estuve un día un día un día me pusieron a hacer hacer de ventana a falsas a un elevador un día estaba fresco estaba lleno de de seguridad de mí mismo y tenía trabajo y le dije no a no yo 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 había visto a los primeros fuera a todos los vanjos y me y todos los profesor trabajo entonces era una oficina chiquita entonces yo me di cuenta me fui 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 a hasta los bajos volví no cogí el el trabajo de en la oficina grande entonces tuve un día y me fui el mismo día me fui a donde estaba el hombre que me había adquirado y le dije no yo yo no yo no yo no hago porquería yo no hago porquería yo no hago como se llama ventanas falsas en un elevador que es eso eso no es arquitectura eso es y desde con 50% y ya que es basura y me dijo no 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 te vayas yo te pido y me dijiste el vendette y él el director de arquitectura de ahí Y entonces, porque yo había hecho una entrevista en Estorólogo, y volví a Estorólogo, y yo lo había llamado, le había dicho que no iba, y le dije, ahora cambié de idea, fui hasta la oficina, y no me gusta donde estaba, me puede recibir, me puede probar, y me decía, sí, cómo no, ven para acá, ven para acá. Y cogí de delineante, y empecé, empecé el primer día, a hacer un plano de otra persona, pero en una semana, estaba haciendo, diseñando, diseñando, y entonces, entonces, entonces trabajé ahí, equis número de años, hasta que se murió, Estorólogo, todo, se murió, y fui, entonces, entonces, ya fue, cuando, cuando, fue, cuando se casó Teresita, bueno, primero, en el año, en el año 80, en el año 80, así que casi, 80, 81, tú trabajaste con Stuneroff, por 12, 15 años, Sí, y una pregunta es, hablar de las obras que has hecho, en, aquí, aquí, pero yo, son muchas, y es, quizás son demasiadas para, Eh, 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 eh Orof era muy engreído, me trataba muy bien al principio y me dieron un job en Sudamérica, creo que en Venezuela. Bueno, no me acuerdo y entonces yo estaba a cargo de toda la... Fue un arquitecto y falló porque era un blogfista, era un tipo que... Yo fui a Miami, me pagaron el viaje de Trollor Fanjós con Fanjós. Y resulta que él me llamó... Se apareció el tipo. Tú sabes cómo es aquí el tiempo, ¿no? Con todo el reloj. Se apareció el tipo en Venezuela con la querida. Una muchachita jovencita, jovencita, la llevó y se apareció a las 12 de la mañana a la junta que tenía a las 8 de la mañana. Tres horas tarde. ¿Eh? Tres horas tarde. Tres horas. Tres horas tarde. Imagínate tú. Entonces la sentó, la sentó en una mesita en el hotel, ahí, a ella. Y ella, la pobrecita, ahí, sin saber inglés ni nada, pero era un pollito, un pollito. La muchacha era lindísima, tenía un cuerpo salvaje. Entonces, pero él la quería ver, y la trajo. Y entonces, él bajó del hotel con ella. Y entonces, todos llegaron perfumes, perfumes de Polonia, Germain. Todo, todo, todo. Vino, vino, vinieron los dos bañados, bañados y vestidos. Y entonces, nada, hablamos y este Frank está acostumbrado a algo de aquí, ¿no? Y entonces estaba entusiasmado. El hombre hablaba por esa, por esa boca. Pero, 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 pero decía del mundo y el, y el, y el, y entonces, el, el tipo. Y siguió con, con, llamó. Se, seguía llamando desde allá a cargar aquí, a teléfono, hablando. Hablando con Frank Ross. Porque era, para ver, y entonces, murió. Murió la, cayó la. Fracasó el, el contrato. Todo. Así que no quedó en nada. Entonces, todo tu, te pagaron tu trabajo, pero no pudiste, eh. Realizarlo. Realizarlo. Entonces, hubiera sido algo, era un proyecto residencial o. Sí, residencial. Todavía tengo fotos, eh, de la copia, copias del, del proyecto. Y, ah, quiere mencionar algún otro proyecto, ah, mayor. Hablaron de la plaza. Eh. La plaza. El, la plaza. El hotel, la plaza, en Filadelfia, donde tu, tu diseñaste. Fue una, una. La plaza. La plaza. Acá. Yo, hice los dibujos y, 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 y el diseño de, de la idea de, de, de Stomoroff. Tu, quería hacer un edificio león 2. Y, entonces. Yo, yo, yo. Lo hice poli, lo hice poli. Fuera. Entonces, hice. Eh, parecía un. Un. Paaaa. Triangular. Los apartamentos. Triangulares. Así que. Tu diseñaste, más o menos, o colaboraste, con el proyecto de, de. en la plaza que ahora todavía existe en un edificio principal en Tierra del Tierra es en el centro del Benjamin Parkway en frente del Four Seasons lo que yo puse personalmente fue la entrada el carport que hice, no, el carport que hice un paraguas redonda, almost like mushrooms ¿Lo has visto? Sí ¿Eh? Sí Era la única forma que lo podía hacer de algo que no interrumpiera el edificio redondo ¿Quieres mencionar algún otro proyecto para concluir nuestra entrevista? Por hoy Sí Entonces él te puede preguntar la segunda, second set of questions he's going to send Ok Él va a mandar una segunda ¿Otras preguntas te va a mandar? Te va a mandar preguntas sobre tus ideas tus influencias Yo lo puse ahí Está bastante completo ¿Hay algún otro proyecto que quieres mencionar? No quiero mencionar El tipo de trabajo Tengo ahí la... Sí Yo creo que una lista se puede... Esto una vez que esté documentado se puede aumentar con documentos En vez de... Sí Tiene que discutirlo todo Ok Bueno, muchísimas gracias papi Gracias Me voy Me voy Me voy Me voy Hace grita no te acuestes a dormir sin cometer un poco ruido de madera Cuando la calle sola está tan perra de mi corazón El marislero entona su fregón y si la niña escucha su cantar llama dentro de su balcón Dame de tu mami Dame de tu mami Que esta noche no voy a poder dormir sin comerme un poco ruido de madera Me voy